Sociedad Mexicana de Interiorismo Tecnolive, la luz es tuya, presenta Amigos de Interiorismo y Tendencias, pues estamos en un programa nuevamente Aquí desde este lugar tan bello, desde este lugar tan original Un departamento de una nueva torre que se está haciendo en Guadalajara Norma, pues bienvenida Así es Julio, muchas gracias y me encanta porque el tema que tenemos Bueno, hoy tenemos gente creativa, tenemos también una nueva sección Que es Cultivarte, para que no se la pierdan Que vamos a hablar en esta sección sobre lugares como galerías, museos Así que si usted va a inaugurar algún lugar así, va a exponer sus cuadros Pues que nos inviten que nos llamen O también subastas Norma, eventos, subastas de arte, de cultura Cultivarte, se va a llamar esta sección, que padre, ¿no Julio? Muy padre Cultivarte y queremos invitar a todos nuestros amigos a que nos hablen Al 3641-5157 y 3640-1949 para que nos inviten a sus eventos de arte O si se quiere anunciar en este programa Interiorismo y Tendencias, también a esos teléfonos se pueden comunicar con nosotros También vamos a tener, por supuesto, nuestra sección de Interiorizarte Así que no se lo pierdan Pero el tema primero, que me encanta Julio, es ¿Por qué es tan importante asesorarnos con un interiorista? Platícanos Fíjate Norma, que es algo que parte del programa es el mensaje que queremos dar a todos nuestros televidentes Que siempre el hacer un diseño de interiores, el crear todo un concepto, una atmósfera Como lo menciono mucho yo siempre en los programas Es el que un interiorista no te va a salir más caro Así es Sino que es un profesional en lo que está haciendo en oficinas, en departamentos, en casas, en escuelas En programas de televisión, en teatro, en todo entra el interiorismo ¿Y qué es eso? El transformar un espacio, como lo que hacemos en el antes y el después Así es, como lo que estamos viendo ahorita Como lo que estamos viendo y lo que vamos a hacer este programa De ver la transformación que sufre un departamento en esta torre Que esta torre, nuestros amigos, si ustedes vieran, está en obra Así es Y este departamento es un departamento muestra que hicieron nuestros buenos amigos de Camerich Y también de Karen Collignon, que son los que están haciendo los departamentos muestra Muy buenos interioristas, donde se transforma norma esto Pero la gente ve el antes y el después dice Ah caray, así puede quedar mi departamento Claro, así es Que es lo que están viendo en este momento Los mismos espacios donde estamos ahorita son los que están viendo vacíos Para que vean la transformación que se puede llevar a cabo Y la verdad, pues eso a mí me encanta Porque un interiorista no te va a hacer comprar dos veces algo Y uno cuando empieza a decorar, ya compra cosas que luego ya no sabe a dónde ponerlas Y luego dices, ya no queda O no cabe O no cabe O no cabe, no mejor Entonces compras de más, gastas de más Es que es lo interesante Norma Y yo lo comento mucho en mis clases y a mis clientes Es donde llegas después de trabajar a descansar A tu casa A tu casa Entonces el tener tu casa e invertirle lo poco, lo mucho que tengas Creo que todos lo deberíamos de hacer Porque es donde vas a descansar Es donde te vas a relajar Donde vas a comer Donde vas a convivir con tu familia O en pareja O si estás solo Entonces es muy importante que la gente comprenda Que el contratar un interiorista te va a dar un mejor nivel de vida Así es En todos aspectos Exactamente Pues muy interesante el tema, déjame decirte Julio Pero tan interesante como lo que tenemos en Gente Creativa Pues muy bien, vamos a Gente Creativa Nos encontramos en nuestra sección Gente Creativa De nuestro programa Interiorismo y Tendencias Hoy estoy con una gran dama Ella es Marisol Tafish Santos, interiorista Así que acompáñame Vamos a conocerla Marisol, gracias por recibirnos en tu casa Mil gracias ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Qué bueno Platícanos interiorista ¿Qué significa para ti ser interiorista? Bueno Primero Ha significado Mucha crítica Y mucha A veces mucho celo De parte de los arquitectos Yo sé que los arquitectos Hacen una gran carrera y todo Pero Está un poco como cuando estás Este ¿Cómo dicen? Cuando Tienes algo como que No le das su lugar Vamos a decirlo ¿No? Entonces yo me he sentido Un poco así toda mi vida Entonces con más razón He entendido Lo que yo hago Lo importante que es ¿No? Porque todas las interioristas A veces las Bueno Decoradoras Porque Decoradora Puedes ser tú Puedo ser yo Puedes ser tu mamá O sea Cada quien puede sentir El alma de decorador Se vale Pero el interiorista El que te guía El que te lleva de la mano El que ve proporciones adentro Que ve closet Que ve cocinas Que ve baños Que ve puertas O sea Para mí O sea La cajita de zapatos Es súper importante Yo no digo que no Lo estructural Lo que le corresponda A cada quien ¿No? Pero si tú Tú tuvieras siempre En Estados Unidos No se va un proyecto Si no entra un interiorista Entonces si tú Si todos los arquitectos Se Se juntaran Con los Con los interioristas A hacer equipo Los productos serían Mucho más interesantes Claro ¿De dónde eres? De Monterrey De Monterrey ¿Cuánto tiempo tienes Aquí en Guadalajara? No, ya tengo 45 años En Guadalajara Muy bien Platícame un poquito De la infancia De la niña Marisol Allá en Monterrey ¿Ya sabía que iba a ser Interiorista? No Cero no ¿Qué querías ser de grande? Yo actriz 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 Todas queríamos ser Todas queríamos ser actrices Muy bien Ok, platícame ¿Cómo? ¿Dónde nace? ¿O cómo te das cuenta Que esto es lo que quieres? La verdad Voy a ser muy honesta O sea Fui una hija Que crecí Con la educación linda Que tus papás Te mandan a la escuela Ay, pues de corazón Me metí a estudiar Por mientras me caso La verdad O sea Mi generación Era más A ver qué hago Mientras Y tuve la gran suerte Que me contrata La mejor empresa Sin hacerme Investigación Por recursos humanos Por una amistad Que ella tenía Con Marisa Gómez De arquitectura interiores Que pues la verdad Aprendí muchísimo Con ellos Y tuve la suerte De entrar a trabajar Con ellos Y este Por la gran necesidad Que tenía De ganar De producir dinero Y todo empezó Por esto Y cuantos años Duraste ahí Pues 20 años En ese tiempo En esos 20 años Que estuviste ahí ¿Hay algún proyecto Que tú hayas dicho Que tú digas Hay este proyecto O me costó Sangre, sudor y lágrimas Como decimos O me encantó Haberlo realizado Híjole Todos me encantaron Porque siempre fue así Como que un hijo Que pasa el tiempo De que lo proyectas Que piensas en las telas Uno en Dominicana Por ejemplo Que me pusieron Un este Un timing Súper grueso De hacer dos hoteles Uno en NH Puerto Morelos Y otro en Dominicana Y me dijeron Tienes tres meses Para hacer el interior De todo Y aparte Llave en mano Tres meses En tres meses diseñamos En tres meses Todo el equipo De la oficina Diseñamos Este Compramos Montamos Todo Tu especialidad Es la hotelería Entonces En interiorismo Es lo que más te gusta Pues ya me estoy apasionando También con la residencia Fue un gusto Conocerte Y conocer un poquito De ti De tu infancia De tu trayectoria Ay que bella Eres un gran ejemplo Felicidades Gracias Que hermosa Pues esta fue nuestra sección Gente creativa Aquí en interiorismo Y tendencias Continuamos Tienes tres meses 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 Gracias.